Muy buenos días. Aprovechando la Semana Santa y todas las personas que visitan Cabo de Palos en estas fechas, desde la Concejalía de Juventud y Cartagena Planaut hemos decidido organizar diversas actividades para la presentación de la tercera edición del Festival Cabo de Pop. Serán el viernes 19 de abril, a partir de las 5 de la tarde, en la Bocana del Puerto de Cabo de Palos y todas las personas que se acerquen podrán disfrutar de un variado abanico de actividades gratuitas, como intervenciones de arte urbano, realización de tatuajes temporales, padelsurf y kayak, ofrecidas por dos de los colaboradores de este evento, Arborar Formación y Ocio y la Escuela de Vela Dakar. A partir de las 8 de la tarde, los DJ Ángel Pop y Derrota pondrán el broche musical a la fiesta de presentación del Festival Cabo de Pop 2019. Tras el éxito obtenido en ediciones anteriores, este festival volverá a las playas de Cabo de Palos. Serán los próximos 16 y 17 de agosto, con un nutrido programa que tiene como objetivo dinamizar la cultura, el deporte y las actividades de ocio familiar en este enclave privilegiado de nuestro litoral. El Festival Cabo de Pop 2019, que celebra su tercera edición ya, se realizará en distintas zonas de la localidad de Cabo de Palos, contando para ello con un escenario principal situado en el aparcamiento del Faro, mientras que el resto de actividades de ocio y deportivas estarán situadas en diferentes puntos, como son la playa de Levante, el puerto, calas de la zona para el buceo y snorkel, así como la esplanada del Faro, donde darán comienzo las visitas guiadas por todo el entorno. Gracias también al Ayuntamiento de Cartagena, más concretamente a la Concejalía de Juventud, con David Martínez, el concejal a la cabeza, por seguir confiando y apoyando en este evento, que poco a poco creemos que se va consolidando en el calendario de todos y que realmente tan buena aceptación está teniendo en el pueblo de Cabo de Palos. Por supuesto, dar las gracias también a todos los patrocinadores, a Estrella de Levante, a Planaut, que también es la promotora de dicho evento, y a todos nuestros colaboradores. Como decía bien David, para esta edición vamos a continuar con el mismo formato que hicimos el año pasado, con las diferentes actividades que realizaremos los días 16 y 17 de agosto. Todas actividades relacionadas en el ámbito social, con los terres de igualdad para los más jóvenes, con el marquero artesanal, formado por auténticas artesanas de la región. Actividades del ámbito deportivo, con 100 plazas en el tema del buceo y el norkel, que lo hacen nuestros colaboradores del Club de Buceo y las Hormigas. Unas 300 plazas en Calla y Vila Ligera, para visitar todo el tema de las costas que rodea el pueblo, a cargo de nuestro colaborador Actividades Náuticas de Acar. Unos 50 cursos de iniciación al padel surf, a cargo de campamentos arbolar. Y una parte cultural, con las nuevas y fin posibles visitas al faro a cabo de palos, y junto a un concurso de fotografía, y todo el tema de la música, que va a cargo de PlanAuto. En esta edición, como novedad, también queremos contar con una iniciativa del tema de ámbito ecológico, haciendo una pequeña quedada para la recogida de plásticos y basuras en las playas, que tanta necesidad tienen y tanto está en boga de todos. Como guinda del evento, y que ya no sé si realmente las actividades giran alrededor de los conciertos, o son los conciertos los que giran alrededor de las actividades, lo que realmente se va a hacer es, en el parking del faro de Cabo de Palo, los pertinentes conciertos, con bandas de ámbito nacional, y también contando con formaciones de toda la región. Y también, bueno, queríamos destacar para este año, que al igual que hay festivales como Primavera Saúl, salvando las distancias, nuestro cartel será paritario, ya que hoy en día creemos que esto debe ser una realidad en todos los festivales. Para estas primeras confirmaciones del festival, tenemos a Futuro Terror, un tema de pop rock, Los Manises, Pajara Rey, Yana Zafiro, Wonder, Nazareno, Bull in the Burnt, y bueno, ahora si queréis, luego más tarde os pasamos las bios de todos los artistas, o las podéis descargar de la página web www.cabodepop.com. Y poco a poco iremos informando con las nuevas confirmaciones que tenemos de las bandas. También, como novedad este año y como día global, como bien ha dicho David, del evento, ya no solo en verano, queremos ir haciendo diferentes y pequeños eventos, sus intervenciones por todo el pueblo de Cabo de Palos, y por supuesto, contando también con la zona de La Manga, y que se realicen durante todo el año. Que pensamos que tanto bien va a seguir haciendo y va a seguir haciendo a esta zona, para seguir conociendo este destino turístico a otros niveles, ya del ámbito musical y cultural. Es por esto que para empezar con este tipo de eventos, para este próximo viernes, día 19, a las 5 de la tarde, hasta alguna de la noche aproximadamente, en el puerto de Cabo de Palos, haremos la presentación del evento, con la Hell Pop, derrota, con las actividades de los kayak, del paddle surf, los tatus, la intervención de arte urbano, que yo creo que no dejará diferente a nadie. Y bueno, por lo demás, yo no quiero despedirme sin dar de nuevo la gracia al Ayuntamiento de Cartagena, a la Concejalía de Juventud, a David, a María del Mar, a José María, a Bernal, a nuestros principales patrocinadores, Tres de Levante, Planao, y a nuestros colaboradores, como son Club de Bucción y Las Hormigas, Escuela Nautica de Dakar, Campamento de Salvolar, Balmanga, y por supuesto, a todos los amigos, familia, que también nos apoya de manera totalmente desinteresada, a Marina, a Lorena, a Mila, a Salva, a Santos, Jorge, etcétera, etcétera. A vosotros, de nuevo, por venir, por publicar y promover este evento, que pensamos que en general está haciendo tanto bien a la zona, y que esperemos que haga más bien.